Vamos a acompañarnos en el nombre de la paz y el fe. Nuestra bandera es el signo supremo, que nos identifica como nación argentina. Con un fuerte aplauso recibimos nuestra bandera en ceremonia, conducida por su honorada Carabajar Victoria y Escortas Jaime Camila y Castor Angay. Nos acompaña también la bandera de nivel inicial, cortada por Gabina Marini y escortada por René Díaz-Durrido y Mía Castor Angay en el piso. ¡Qué linda que es! ¡Hermosos colores! ¡Con el cielo, niños! ¡Suscríbete a flores! ¡Hermosos colores! ¡Suscríbete a flores! 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 ¡Sus La uso de las fechas patria, que celebra mi nación, y la llevo en mi pecho, cerquita de mi corazón. Cintita la excelente, que la quinta de los tiempos da su trozo de la patria, bendiga mi corazón, fuerte aplauso. Gracias por ver el video.